Venía saliendo la luna Allí pasé aquella noche con la mujer que yo amaba A las seis de la mañana mi caballo relinchaba Había venteado el peligro, la casa estaba cipiada Yo le puse la montura, le subí el tiro a mi escuadra Mi querida abrió la puerta, espero que le ordenara Con una nube de polvo, mi caballo me salvaba Les descargué la pistola, eso lo hice de pasada Y les tumbé tres rurales y al jefe de la cordada Me desperdí entre los montes, subí a la ermita sagrada En la sierra de Durango, el gobierno me buscaba Pero cambiaron de rumbo, pensando en una emboscada Sabían que allá andaba cerca, la gente de Ignacio Parra Habíamos robado el pago, oro y un precipitado Y en mulas lo trasladamos a la ciudad de Camargo Y ahí mismo lo entregamos a un gringo del otro lado Adiós, Real de Santa Clara, Matin, Milero y Durango Donde se oían retumbar los casos de mi caballo Adiós, mi rancho querido, pan precoronado Donde se oían retumbar los casos de mi caballo Donde se oían retumbar los casos de mi caballo